Noticiero Ciudadano Rousseff encargará el Senado en la última fase del juicio el 29 de agosto. Muy buenos días, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta primera entrega de noticias. Le recordamos que también nos puede ver por medio de nuestras redes sociales a través de streaming. Iniciamos con la información. Más de 65 millones de papeletas y más de 13 millones de documentos electorales serán elaborados por el Instituto Geográfico Nacional para los Comisios Generales de 2017. Se suscribió el contrato mediante el cual el Consejo Nacional Electoral formaliza el compromiso con el Instituto Geográfico Militar para la impresión y resguardo de los documentos para los Comisios de 2017. El Instituto Geográfico Militar elaborará de manera tangible papeletas y documentos para presidentes y vicepresidentes, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, asambleístas en el exterior y parlamentarios andinos. Utilizando papel bond de distinto gramaje, papel químico y papel de seguridad. se radican en medidas tecnológicas de primer nivel como son fondos de seguridad que tienen que ver con tramas exclusivas del Instituto Geográfico Militar, medidas de seguridad de segundo nivel con diseños anti-scaner que evidencian inmediatamente el dolor. Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, manifestó su total confianza en el Instituto Geográfico Militar en esta labor. Sin duda diciendo que estamos de muy buenas manos. Sabemos lo que representa el Instituto Geográfico Militar para el país. Nuestro principal y único objetivo es el respeto absoluto a la voluntad de la gente. Y ese respeto absoluto a la voluntad de la gente implica garantizar la decisión de las y los ecuatorianos en los procesos electorales. En total se elaborará, teniendo en cuenta la primera y la segunda vuelta, 65.788.189 papeletas electorales y el total de documentos electorales desde 13.905.884. Los documentos se imprimirán luego de conocer el número de movimientos y partidos políticos que participarán en los comicios de 2017. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Los proveedores que contribuyen en el combate a la corrupción en los procesos de contratación pública recibieron un reconocimiento. Hasta la fecha se han desarticulado dos bandas que buscaban atentar contra la transparencia de estos procesos. El Servicio Nacional de Contratación Pública realizó el primer reconocimiento a los proveedores que han contribuido en el combate a la corrupción en los procesos de contratación pública. Santiago Vázquez, director del CERCOV, destacó la cooperación por parte de los proveedores para fortalecer la transparencia en estos procesos. Nosotros como gobierno nacional seguimos en un conjunto de acciones concretas y efectivas de control, judicialización y encarcelamiento a las personas que pretenden atentar contra uno de los elementos más importantes para la seguridad nacional como son las compras públicas. El manual de buenas prácticas de contratación pública se sigue cumpliendo en la medida que son los proveedores honestos que nos entregan la información necesaria para poder hacer las acciones de control en la compra pública. Hasta el momento se han desarticulado dos bandas con el trabajo coordinado del Ministerio del Interior y la Fiscaría General del Estado. Es importante que la ciudadanía comprenda que por medio de entidades públicas como el CERCOV pongan en conocimiento de la Fiscalía General del Estado estos hechos que atañen a la corrupción, que una vez que llegó la denuncia a la Fiscalía General del Estado, la misma inició una investigación, esa investigación pasó a una etapa de instrucción fiscal donde se procesó a seis ciudadanos. Por su parte, Iván Ordóñez, uno de los proveedores condecorados, destacó la transparencia en los procesos de contratación pública. Las políticas que ha implementado el CERCOV y las políticas que ha implementado el gobierno como tal, ha permitido que proveedores como nosotros podamos estar inmersos dentro de las instituciones y podamos igual abastecerles con nuestros productos y servicios. Desde enero hasta julio, el CERCOV atendió más de 2.800 denuncias a través de los distintos canales que la institución ha dispuesto a la ciudadanía. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Por el delito de asociación ilícita conocido como el caso CERCOV, fueron condenados cinco de los seis implicados. Cuatro personas fueron sentenciadas a un año de prisión, una quinta a tres años y otra persona fue absuelta de cargos. Una vez que se presentó la denuncia, el CERCOV hizo la presentación oficial ante fiscalía durante dos ocasiones, inmediatamente se activó la red de seguridad del Estado, hubo la participación del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, las unidades de inteligencia y finalmente la fiscalía a través del proceso, del debido proceso, pues lo judicializó y tenemos hoy día resultados concretos. Una vez que llegó la denuncia a la Fiscalía General del Estado, la misma inició una investigación. Esa investigación pasó a una etapa de instrucción fiscal, donde se procesó a seis ciudadanos. Uno de estos, pues, luego de 90 días de instrucción fiscal, la Fiscalía General del Estado consideró que no existían elementos de convicción suficientes como para llevarlo a un procesamiento a juicio, emitió el respectivo dictamen abstentivo. Cuatro de estos ciudadanos que formaban esta asociación ilícita se sometieron a un procedimiento especial. Esto es el procedimiento abreviado, que no es más que la negociación de una pena con Fiscalía, después de reconocer puntualmente su participación y responsabilidad en el hecho que Fiscalía impulsaba en contra de ellos. De igual manera, la sexta persona, quien optó por realizar o quien optó por defenderse en una audiencia oral pública y contradictoria en los tribunales de Pichincha, los tribunales penales de Pichincha, pues, como ya lo dijo el señor director, pues, a una sentencia condenatoria ratificando su culpabilidad por un tiempo de pena privativa de libertad de tres años. La subasta inversa de medicamentos generó un ahorro de 320 millones de dólares para el país. Santiago Vázquez, director del Servicio Nacional de Contratación Públicas, en declaraciones para nuestro medio, informó el beneficio que ha representado este proceso para el Estado. La subasta inversa corporativa de medicamentos ahorró al Estado cerca de 320 millones de dólares en la adquisición de más de 326 medicamentos. Gracias a esta compra, ya no dependen de procesos discrecionales, sino que estamos asegurados desde el 2016 hasta el 2018 de que estos medicamentos se entreguen de manera segura, eficiente, eficaz en todas las unidades de salud. En este proceso, las compañías nacionales contaron con un 17,5% de preferencia frente a empresas extranjeras, por lo que el 80% de compras fueron adjudicadas a farmacéuticas del país. Más del 80% de los productos que están en el mercado ecuatoriano son medicamentos genéricos. El hecho de la marca no le da ni le quita calidad a un producto, son los estándares de calidad que se controlan, lo que garantiza la seguridad de un producto, la calidad y su eficacia. Santiago Vázquez, director del Servicio Nacional de Contratación Pública, recalcó que todas las medicinas cuentan con el control de calidad y registro sanitario. Los medicamentos cuentan con todos los estándares de calidad, como son contar con registro sanitario, los elementos de control postregistro, que esto es importante, y la farmacovigilancia. Esto significa que las unidades médicas, los doctores, los médicos, los diferentes hospitales hacen un reporte y ese reporte periódicamente permite alimentar un sistema de control de calidad de estos medicamentos. El Servicio de Compra Pública ha establecido varios mecanismos para que la ciudadanía conozca en detalle la información sobre los medicamentos adquiridos por este proceso. Invitamos a los ciudadanos a que ingresen a la página cercop.gov.es porque están detallados todos los medicamentos que se han comprado, su registro sanitario, su precio y un tema importante también para que todos podamos verlos, un comparativo entre el precio que ha comprado el Estado versus el precio que se ven en las farmacias privadas. Podemos ver que hay diferencias de más del 100, del 300, del 600%, lo que significa que la compra que hemos hecho como país, al haber hecho una compra agregada, sin duda genera beneficios para todos los ecuatorianos. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Es momento de hacer una primera pausa. Al volver tendremos declaraciones del secretario Alexis Mera sobre el caso de corrupción que involucra a un ex funcionario de Petroecuador.